Algo muy extraño está sucediendo. ¿Será casualidad? Un día antes de que Estados Unidos derribara este objeto no identificado, el 3 de febrero en Ohio, chocó un tren y el incendio liberó gases tóxicos, como el fosgeno que se utilizó durante la Primera Guerra Mundial para asfixiar y dañar los pulmones. Y aquí vienen las casualidades. El año pasado, en 2022, Netflix sacó esta película, donde justamente un tren choca y las personas de Ohio se ven afectadas. Sí, de Ohio. Y una semana antes del choque del tren, la OMS saca una lista de medicamentos que deben almacenarse en previsión de una emergencia radiológica o nuclear. ¿Casualidad? También sabemos que Baba Vanga predijo que este 2023 habría un estallido en una planta nuclear, ocasionando un gran desastre. Y que comenzarían a probar armas biológicas en seres humanos. Pero todo esto no se había dado a conocer porque el 4 de febrero, todos estábamos hablando sobre los ovnis, los objetos voladores no identificados. Y la conversación estaba dirigida hacia los extraterrestres o la tensión entre Estados Unidos y China. Hasta ahora se han derribado cuatro objetos voladores. Y mientras analizan qué es lo que tienen estos globos, China aceptó que uno de los globos le pertenecía. Y dijo que globos estadounidenses también habían estado sobrevolando su territorio durante el último año. Y todo esto ha sucedido en menos de 15 días. ¿Qué opinas? ¡Gracias! ¡Gracias!